Señores, fuertísimo está el caso que aconteció ya hace varios días de lo que es el caso de Julio González, alias ahora el Porfirio Rubirosa. En la noche del jueves 6 de mayo, un joven se volvió tema de discusión en muchos grupos de redes sociales, principalmente de WhatsApp, debido a un video que circuló en las redes sociales en la que se encontraba con dos jóvenes. El video fue filmado en una cabaña de la capital donde, según se dice, el joven identificado como Julio Giraldes estaba realizando comportamientos sexuales y fueron grabados. Sin embargo, se ha revelado que las jóvenes son menores de edad, provocando que el tema fuese viral en las redes sociales, entre ellas Twitter y TikTok. Sin embargo, Giraldes a través de su cuenta de Instagram aclaró la situación, pero que lo están juzgando y que es víctima de la difusión de contenido sin su permiso. Ajá. Y tú quieres que te crean, Julio. Víctima después de esa actividad, esa acción. Señores, ha tocado mucho este tema. Hace varios días que explotó de eso, de que hay que saber principalmente nosotras como chicas, cuando tenemos una pareja, relación o coloquialmente mangue, saber a qué nos enfrentamos, señores. Por no por amor al arte. Sí, mi amor, te voy a demostrar todo mi amor grabándote. Y esto y lo otros. Señores, mis hijas, por favor, démonos ese valor. No podemos ser tan pariguayas como decimos nosotros. Entonces, al fin y al cabo, ¿quién está gozando la fama a él? Porque los seguidores le han llovido. Le han llovido. Y principalmente esas chicas, chicas de familia buena, familia alta clase, que tienen toda una vida por delante, que lastimosamente se ha dado todo a conocer, pero es un tema en el cual todos debemos tomar conciencia principalmente. Él, ¿tú tienes datos de cuántos seguidores él tenía en Instagram antes del libro? Él antes tenía como algunos cinco, cuatro, pero ha subido a dieciocho. Tiene dieciocho, dieciocho. Ha subido a dieciocho. Y la otra chica también ha subido. Han subido, o sea, que están famosas y virales. Claro, exactamente. Exactamente, en dos días. Y una de ellas incluso puso su cuenta privada para que ya la gente no entrara, porque estamos hablando de tres chicas involucradas. Dos que son mejores amigas y él supuestamente es ex de una de ellas. Es como que, bueno, yo estuve con tu ex sin decirte y pasó tal cosa. Sí, pero que eso va en contra. Tú me entiendes, ellas se sienten incómodas porque eso va en contra de la moral y la integridad. Ah, tú me entiendes. Entonces, está bien que son buenos los seguidores, pero de esa forma, así, tú me entiendes. Entonces, tengo entendido de que ellas no sabían que se la estaban grabando. Sí, se rumora que ellas no sabían, pero como te digo, no podemos acaparar ni acatar nada más y no por eso, porque él tiene un canal en una página de esos. Entonces, supuestamente dicen, no, no sabíamos, porque también se pueden tapar. Para que mami y papi no me digan después, me hago las tantitas, como decían uno en los sábados que andan rodando. Dicen, no, porque salta la mamá de una de ellas, le dice, ¿por qué tú golpeaste a mi hija? Porque ella es menor de edad. Y la otra le dijo, no, porque soy una mosquita muerta. Usted cree que ella es santa. ¿Entiendes? Entonces, eso hay que verlo. ¿Y qué edad tiene el muchacho? Hay un dato de eso. Eso no se sabe, pero lo que se sabe es que son menores de edad. ¿Todos son menores de edad? Las chicas. Las chicas, ok. Entonces, ahí viene la cuestión de que esas menores, por más lo que sea que sean, ellas no están en ninguna capacidad de consentir cualquier relación. Exactamente. Entonces, ahí hay un problema. El muchacho tiene 19 años. O sea, él no es menor de edad, pero es un muchacho. No, ya es mayor. Ante la ley es mayor de edad. Es mayor de edad, pero es un muchacho. Pero de cabeza es un muchacho. Es mayor de edad. Entonces, ya como mayor de edad, está bajo riesgo de que la justicia con él le dé duro. No, entonces esa es la víctima ahora. Yo recientemente vi que publicó, que no sé quién estaba difundiendo esa imagen, de un texto que dice, porque ahora no podemos demigrar, porque yo soy dueño de mi vida y yo hago lo que yo quiera y la sociedad está mal y todo el mundo ve eso. Pero, por favor, tú estás promoviendo y difundiendo la vida de esas chicas. Que eso te apuesto yo que puede ser que hasta allá él mismo mandó a un amigo, como se hace ahora, que se lo mandé al amigo, pegó a ese y mi amigo lo subió y dije, eso no va a pasar nada, nadie lo va a ver. Y ahora, se embromó un todito. Sí, que te cae y ver a lo que le dice esa tipa. Tienen que cuidarse las mujeres, no se dejen grabar, que se ha dado mucho esos casos. De mujeres que se dejan grabar porque el tipo le gusta, todo lo mismo que tú decías. Claro, por amor al arte. Y mira. Tú me demuestras tu amor si tú dejas hacer esto, por favor. Hay mujeres que de repente se han visto en una página de esas y dicen, ¿y cómo yo llegué ahí? ¡Ay, mi madre! Y eso, y por eso en países como México ya eso está penalizado, o sea, no es que en México tú lo vas a subir así. No, no, ya eso es un atentado, ya lo que es a la moralla es un atentado. Claro. Un hombre también. Exactamente. Entonces, ya eso es penado. No, así que fue. Tranquilo, ¿eh? ¿Qué pasó? Grabarse. Claro, pues vamos a ponerse a ti entonces en cámara.net. ¿Te gusta? No, pero grabarla, lo que estamos hablando es grabarla sin su consentimiento. Exacto, ¿no? Porque si es consensuado, ok, no es problema. Grábame, ok. ¿Tú sabes que ya sigas teniendo relaciones? ¿Quiénes? ¿Ya tienes una mente activa para eso? Pero son menores de edad, ¿eh? Son menores de edad. Son menores de edad. Los papás matándose están los papás ahora. Después del lío. Ya tú sabes, buscando problemas, haciendo juicios, que no saben. Porque así que son los papás. No, porque ya no sé nada. Ella es una santa. Ella, yo le di permiso. Ella sale con mi permiso. Eso se está planteando que la muchachita ya no es virgen, es el video. El video, ¿eh? O sea, ¿qué sociedad es la que estamos viviendo? Es por el video, no es el hecho. Exactamente. Y a quien deben de reclamarle, al muchacho. Claro. Es el principal responsable de esta situación. El mayor de edad es el responsable de eso. Pero aquí vivimos en un país donde aquí se celebran esa cosa. Sí. Han dejado a los muchachos, aliendas sueltas. 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 Esos colegios de esos popis que hay un desorden grande. Tienen que chequear bien esos colegios. Que los profesores los que están escogiendo, los suyos y los muchachos en los callejones. Esos colegios grandísimos. Que chequen bien. Que chequen bien para que ese tipo de situaciones no estén pasando. Pero mira otra cuestión también sobre esto. Vamos a ver si nos ponen ahí los tuits de la gente. Otra vez. Comentando, ¿verdad? Las imágenes de los tuits. Comentando este caso. Sí. Sí, para entonces pues. Ok. Bueno, ahí está el comunicado que él puso. Haciéndose la víctima, ¿verdad? La víctima. Entonces ahí vemos. Lo puedo poner en grande ahí, director. Gracias. Entonces ahí vemos los tuits. Como les dije ahorita. Miren esto. El segundo punto. Una discoteca que permite la entrada a menores. Sí. Y en tiempos de pandemia donde se supone que deben estar o por lo menos cerradas o abiertas de forma limitada. Sí. Ese es el segundo punto. Y ahí está el tercero. Dos niñas que, y de verdad, porque yo vi uno de esos videos que justifican su acción, pero que son menores de edad. No tienen idea. Yo que tengo ya una edad. Yo soy joven todavía, pero yo que tengo una edad, tú sabes. Ya yo me voy para atrás hace como 10 años. Yo veo, conchale, cuántas vainas. Yo creyéndome que sabía muchas vainas. Entonces ahora cuando, en cinco años, yo le voy a dar cinco años a esa muchacha para que ya vean después el ridículo que hacían. Y el error, sí. Es que independientemente, como tú dices, Villarona, hay un descontrol tanto de los sitios públicos, específicamente discotecas, porque a veces son menores de edad. Pero por la cara y el físico, esas mujeres son maquillajeros, tipo esas que tú dices, lo dejan entrar, ok, ni cédula le piden. Yo conozco amigas mías que tienen mi edad y todavía le piden cédula para entrar a una discoteca. Exactamente. Y también, incluyendo también los coros, la supuesto cumpleaños, ahora en cabaña, antes que hacían cumpleaños en Marquesín, ahora es cabaña. Ahora en cabaña. Cuando la cabaña se va para algo en específico, no para celebrar cumpleaños, si usted quiere piscina, cómprese una sirena y es el aire. Ahí no piden cédula. Cuña gratis. Claro. En la cabaña, hay un descontrol en la juventud. Señores, vamos a chequear a los muchachos. Realmente. A ver qué están, chequean en los teléfonos, una mano de boca, porque vemos que lo dicen siempre, pero no lo hacen. No, entonces él lo está viendo ahora como, él principalmente lo está viendo como una forma de chiste, una forma de ser más famoso, de yo esto y lo otro. Exactamente, porque se dice que viene de una familia poderosa y dirá, bueno, más y papi me resuelven. Más y papi me resuelven, pero ahí se aprovecha. Incluso en su Instagram se ve como, él tiene varias banderas, puede ser que tenga varias nacionalidades de sus familias, no sé. Sí, yo vio tú una haitiana y una bandera haitiana. Sí, una bandera haitiana. Parece que él está mezclado. Bueno, se le ve varios. Ahí está, ahí abajo, ahí abajo. Espera, ahí la bandera. Ahí está España, dominicana y haitiana. Bueno. ¿Será que se identifica él con los haitianos? Puede ser también, le gusta. Puede ser que tenga abuelas. Vamos a ver, hay otra imagen por ahí. Sobre, supuestamente, bueno, no creo que esté ahí, pero supuestamente, según leí, que, yo no sé si es montaje tampoco, pero hace falta una confirmación de que ya Santiago Martín le va a hacer una entrevista. Sí, sí, yo escuché también eso. Ya hay entrevistas en Alofoques Radio. Tiene que haber. Y mira, que eso no se descarta. No, pues aquí cualquier, cualquier personita con, que tenga sus cinco minutos de sonido, le dicen, hey, una entrevista. Una entrevista. Y nada más nos han Alofoques. Porque yo te apuesto que sale, el otro día sale en el Mañanero, luego sale con Luis Nicolporán, luego sale con Fulano, y tú lo ves, y entonces háblame de... Lo que vaya a contar ese muchacho en esa entrevista, que lo cuente allá en la Fiscalía mejor. Y la Fiscalía que se ponga para eso, investigue eso bien. Que se ponga para eso, investigue eso bien. Y que le meta su pela. Que le meta su pela. Se le ve como un juratrero. ¿Eh? ¿Quieres ver? No, no, no. ¿Qué pasa? El video no se puede mostrar. El video no se puede mostrar. Oye, si mostramos el video, nos va a estar aquí. Y el legado, y el legado lo dejan aquí. Hay un video que no se puede mostrar aquí. Tienen que enseñármelo. No, no, no. Pense que la gente por su lado, por las redes. Por respeto a la integridad de esas niñas independientes. Independientemente de lo que sea. No podemos enseñar eso. No podemos comentar esto. Niña. Niña. Son niños. Porque este muchacho es un niño de 19 años. Muchachos. ¡Eh, eh! Igualito. Cuidado contigo. Cámara.net. Soporte. Cuidado. Este es que es un problema. Nada más se está castigando el video que se colgó. Pero va a una niña que está pidiendo su virginidad. Ella fue conducida. Conte ahí. Y nadie dice nada. Ahora ella puede coger y con los reyes y otras enfermedades que hagan. Ya nadie puede decir, no, mamá estamos hablando de la parte. No, pero el punto es que las jóvenes se lo hicieron sin su consentimiento, violando su integridad. El problema, aquí hay un problema, señores. Y es que falta mamá y papá en las vidas de los niños. ¿Eh? Ese es el principal problema. Porque, por ejemplo, esa niña sale de su casa y papá y mamá no saben dónde está. Exactamente. No importa que ella diga que va a poner una amiga, que va a hacer tareas. Usted tiene que supervisar si es verdad que está ahí donde dijo que va a estar. Claro. Y quién es su amiga, quién es la familia de su amiga, en qué sector, en qué lugar están sus hijos. Tienen que darle seguimiento a sus hijos. Ese es el problema que está pasando aquí. Les soltamos nuestros niños a un colegio el día entero. No hay problema. Nos vemos casi en la noche si es que podemos vernos. Ese es el real detalle. Papá y mamá no están en las vidas de sus hijos. Exactamente. De verdad, eso que él dice. No, esa es la realidad, ¿no? Después se quejan y dicen, no, porque hay un control, pero tiene que haberse control. Sí. Claro. Eso es así. Los colegios también, chequen los colegios, les digo, hay un desacato. Pero que no es falta de confianza. Es que en la sociedad que vivimos tiene que haber ese monitoreo. O sea, no estamos dejando llevarnos porque yo voy a poner fulanita, como decía él. Y sí, mi mamá está pensando que yo estoy allí, estando yo en otro lado. Porque la influencia que hay ahora no es la misma que hay antes. Sí, ese es el problema. Quiero hacer una exhortación a soporte de que la próxima vez si pasa algo con los micrófonos, que no hace responsable. A posón tuyo. ¿Ya se tiene fichada de ahora? No, no, esto está cumpliendo unos compromisos. Lo viernes son las, ¿eh? No, pero viene aquí lo viernes, ¿qué? No. Neto Flo tiene compromisos con su tema. O sea, que el Kililín, que se está trabajando a un nivel, ¿tú me entiendes? Entonces, Neto, está ahí enfocado con su tema, el Kililín, disponible en todas las plataformas digitales. Está pegado, está pegado. Ojalá, ojalá. Claro. Ya ustedes saben. Bueno, señora, vamos a una pausa y después regresamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!